Algo por ahí, arreglo de sales, es algo por ahí del señor Roberto Torres, esto dice más o menos, así. Y hasta el caballo, es de Santo Domingo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno se da ni cuenta. El caro padre reempece, y el guamachito florece, y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caro padre reempece, y el guamachito florece, y las hojas se revientan. El caballo le dan sabana, porque está bien no alcanzado. Pero no se da cuenta, que un corazón amarrado, cuando le suelta la rienda, es caballo de boca. Y si una contra la saca, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, y no le hace caso a pasear. Y no lo ves de ese freno, ni lo paro, pasa rienda. Y ya, caballo de boca, racha. Ese caballo machaca, tiene frío y tiene un cafecito. Deja, brota, quita. Ahora que arriesgarnos, pues. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni te hecha en el calendario Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni te hecha en el calendario Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Caballos le dan sabana, y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A ver si con su putanca, que lo tiene patacado Y el potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la verdad Caballos viejos no pueden, este es la flor que le da Porque después de esa vida, no hay otra oportunidad Caballos viejos no quieren Y tampoco fue, hombre Ay, hombre Cuando el amor llega así, de esta manera 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 Caballos viejos no , de esta manera Con el amor toca este fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!